COÑO 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 Muy buenas a todos Bienvenidos una vez más a mi canal What the fuck man No la dobles Y bueno estamos En una zona muy muy hermosa Que por cierto estoy con Oscar otra vez Y bueno como veis estamos en un paisaje bonito Porque hoy vamos a hacer un video Algo extraño Lo que vamos a hacer es una ruta de bici Lo vamos a grabar Llevamos mochilas con bocatas para pasar el día Y bueno ahí tenemos nuestra pequeña Que será con lo que grabaremos el trayecto Y aquí nuestras bicis Y nada espero que os mole Algo que comentar Aquí si Vale empezamos Vale coge esta mochila Si no se va a ver Si bueno venga coge la mochila Chavales no me dejas grabar AAAAAAAA Let's go Ay Let's go Let's go Let's go Bueno amigos Bueno amigos Habéis visto este corte que hemos hecho Ha sido porque Podéis observar ahí que hay aquí Que hay un Un rollo de paja Lo que hemos hecho ha sido Nos hemos subido el Oscar y yo Ya mantente vamos Hostia Pues buena carrera ya esta Inténtalo A ver aunque no voy a dar con la GoPro Pero voy a intentar que no Y bueno Oscar se ve que ha caido un poco mal A ver Vale hemos dejado todas las bicis Y esta metido aquí En el rio Ok como estas? Se ha torcido el tobillo Se ha metido en agua fria A ver si esta mejor Y me voy a meter ahora Así que Dime donde esta el agua Más abajo todavía Oh my god Ostia lo que había ahí Joder Si yo me apoyaba ahí Eh pues el agua no esta mal eh Que habrá ahí? Ah vale Estamos en un reguero digamos El agua tengo que admitir que esta buenisima Osea Ahora lo que intentaremos será Eh haremos un poco mas de ruta un poco Comeremos que tenemos bocatas y eso E intentaremos llegar hasta un rio y bañarnos ahí Que tenemos bañador y todo eso Como estas compañero? Ahi voy Os dejo con la ruta Joder Bueno os dejo con la ruta Me siento pro con la ubro Me siento pro con la ubro Seria la po Como es sentirse con esto? Vale Me siento pro con la ubro Música 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 Dios Hostia, se habrá visto Dios mío No está grabando De broma Ya está viral Hostia Ahora viene un autocho La madre Bueno chicos, acabamos de parar Hemos dejado las bicis allí Porque creemos que por aquí se va el río Y compañero, es verdad ¿Qué? ¡Bien! Hacemos una cosa Bajamos y nos quedamos aquí a comer y nos bañamos Mi idea era En plan, caminar por el río Pero claro, las bicis Y si las dejamos bien escondidas No Y si nos bañamos aquí, las bicis las dejamos aquí al lado O le acabamos de encontrar Vamos a subir por el camino Vemos si hay más parte de río por allí Bien compañeros, hemos encontrado el río Lo que queríamos Ahora vamos a ¿Te imaginas? Vale, ahora vamos a ir por las bicis Compañeros, lo que vamos a hacer ahora mismo Va a ser bajar con las bicis Y vamos a llegar hasta esa zona Vale, hostia Vale No sé si veis Voy Vale Vale, chico Pásame Va, ya Vale, primero la mochila No, tira, tira Bueno, queda cojo, es imposible que se me caiga Va, tira Joder Vale Listo Vale Lo tengo Voy frenando con el freno, tranquilo Vale Renando Hostia Vale, poquito, poquito Vale Vale, un momento Vale Ahí estamos, Oscar ¿Te imaginas que viene un caimán? Hostia Te recuerdo un poco, ¿no? Sí Vale, a ver Ahí estamos No creo Ya así Fua, mira esto Vale Vamos, Oscar Pero está turbio porque estamos moviendo Pero No, pero Porque estamos moviendo mucho el Vale Esto es acuático Yo creo que me bañaré con Vale No, con zapato No, el agua está limpia Solo que estamos removiendo Vamos Oh, ¿qué haces? Ya, pero Recuerda que esto Ya, ya Lo bueno Que la esquina dañe Tú más que nada Ven acá Fuá Ay, Dios ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira que la dañe Uy O tú dirás Joder Es que justamente aquí Aquí, aquí, aquí No, vamos Ahí que está más limpia Bueno compañeros Ya hemos encontrado Las bicis las tenemos allí Me hemos pasado por ahí debajo No nos hemos metido en agua Normal Hemos cogido esta rama A ver, apártate Quiero que vean el banco que hemos hecho Bueno, veis el palo, ¿no? Bueno, pues nos sentaremos ahí Y mierda Cogeremos la comida Que la tenemos aquí metida Tengo toallas para luego bañarnos Si aquí tenemos la comida Toma Oscar, coge Ya, pero un momento Cuidado que está Y bueno, tú llevas la bebida, ¿no? Vamos a cambiar de cámaras A la de tres Una, dos y tres Hola Hola chicos Vamos a comer un poquito Hemos encontrado una zona de confort Como ya habéis visto en la GoPro Así que bueno, pues Aquí a comer como unos gordos Bueno, vamos a sentarnos Espérate Que me siente bien Vamos a sacar la comida Aquí tenéis el arnés Que hemos grabado el camino A ver Haz un unboxing de la comida que hay Por favor Oya, he de ser youtuber Nada, es coña, es coña Vale, a ver ¿Tenéis en el canal de la descripción? Venga, continúa Vale, chicos Aquí como podéis ver Tenemos dos pizzas Vale, no, no Es coña Es un pan Que es enorme Entonces lo hemos tenido que cortar A ver, es pan normal Pero del monte Claro, y lo hemos tenido que cortar De tal manera Para hacernos un bocata Que parecen pizzas Pero bueno Lo vamos a abrir Uy, no, no, no ¡No! No ensuciéis la naturaleza Jamás Nunca, eh Uy, que bien entra esto ahora Vale, a ver Os explico el menú del día ¿Vale? Bueno, del monte Lo que hemos hecho ha sido Un bocata de pan de payés Del pueblo de León Y lo que hemos hecho ha sido Un sándwich vegetal Que contiene pan Tomate, lechuga Huevo Y un trocito de queso Para que sea más suave Proteína Dos mil años más tarde ¿Qué? Seguramente cuando acabemos de comer Nos pañaremos en el río ¿Te imaginas que nos responde un pájaro que se escucha? ¡Aaah! ¡Ey, what's up! ¡Mega, mega, mega! ¡Ey, ey, ey! ¡Cincuenta mil likes! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Suscríbete! ¡Ey, ey, ey! ¡Está la campanita! ¡No me lo puedo de creer! ¿Qué es eso? Lo que dice Logan ¿Dónde vamos? A jugar ¡Dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡Dios! Dios, qué fría Bueno, ahora... Vale, me voy a quitar esto ¡Joder! Bueno, ahora nos vamos a bañar A lo mejor nos tiramos un poco por ahí Que hay riachuelos O no sé Vale, vamos a mirar un poco por aquí Eso sí, yo me dejo los zapatos Por si las moscas ¿Por qué no has dicho? Sí ¡Hostia! He tocado algo Sí Busgo Madwell16 es tu canal, coño ¡Tírate ya! ¡Te tire! ¿Cuántas están tres? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Hostia! ¡Las gafas! Se han caído ¿Dónde están? Se han caído Aquí están Ah, vale ¡Oh! ¡La Virgen! ¡Joder! ¿Por qué? ¡Has pegado unos en el suelo! ¡Ha sonado! ¡Ha roto! Vamos a bañarnos ¡Joder! Es que estima Mira donde me he tirado ¿Veis eso, no? ¿Quién pasa por aquí? A ver, vamos a acercarnos a los rápidos A ver qué hay ¿Eh? ¡Vamos, muchachos! A ver qué hay por ahí ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Por dónde has pasado? Eh, tú Ver recto Mira Oscar Mira allí ¡Ve! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Anda! ¡Mira! Es como Es ¡Dios mío! A ver, bicho Siros Ha llegado Mad Wolf Dios Explora, explora, explora La pichigola Madre mía Que no What the fuck Si es profundo Hostia Que si es profundo La virgen Oscar Mira, ven pa' aquí Hostia Que me caigo Hijo de puta Vale, vale, vale Vale, vale Oscar Que está fría Que me voy a bañar Pero vamos, ven Venga Venga, ven Ven pa' aquí Vamos aquí Una Dos Y tres He visto algo Pero Dios Mío Da mi vida Bueno compañeros Ya Hazlo tú Yo ya lo he hecho Vale, volvamos Espérate Te haces una cosa Esto sí Fíjame Métete Entra y salí Bueno chicos Ya nos hemos bañado Aunque sea un poco Vamos a seguir por ahí Vamos a coger las bicis Y vamos a volver ¿No? Volveremos No Ahora Manta Y a descansar Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Ahora haremos eso Seguramente grabaré Con la otra cámara Y nada A ver que se ve debajo Pon tu cabeza A ver como se ve debajo Ya hemos montado las toallas A relajarnos un poco A secarnos Y después de secarnos Nos iremos a casa ¿Verdad? Y'all ready for this Eh ¿Samos leones? Oh, oh Me mato Espera Seguimos, seguimos No ha pasado nada Mike Joder He derrapado Let's go En fin En fin Hemos ido ya Al monte Lulú Y hemos vuelto vivos Ya hemos llegado de la ruta Ya estamos en casita Ahora Nos vais a ver ahora mismo Como celebramos La regresada Vamos a hacerlo un salto ¿Cómo? Vale, vale Un salto Un salto Un salto No, sí Hostia Pero esta No se puede mojar, ¿no? Bueno, pues nada Espero que os haya encantado este vídeo Hemos hecho una ruta algo especial, ¿no? Yes Y bueno, entonces ¿Te ha gustado? Yes Y nada ¿Se tiene que suscribir? Yes Y un dislike También Y bueno Espero que os haya encantado Let's go Eh Let's go Eh 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 Los reyes magos no existen Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo